Ese es un ataque de epilepsia Podríamos ofrecerles un tratamiento quirúrgico Así se ve una crisis convulsiva Hay 70 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia En México, son 2 millones Sí lo recuerdo muy bien, o sea, fue en marzo del 2017 Mi hija había hecho una pijamada en la casa En la mañana yo estaba preparando unos chilaquiles para las niñas, ¿verdad? Para las jovencitas y bueno, resulta que baja una de ellas a decirme que mi hija estaba teniendo una convulsión Estaba con unas compañeras de la UNI Subí rapidísimo a su recámara y todavía la alcancé Ya terminando la crisis, rapidísimo nos la llevamos al hospital Desperté en el hospital y me dijeron, es que te convulsionaste Y me acuerdo que un doctor me dijo, tienes epilepsia, pero te la puedo quitar Hay un procedimiento quirúrgico capaz de eliminar los episodios de convulsión Hay mucha gente que primero no sabe que existe la cirugía de epilepsia O hay gente que sabe pero piensa que es experimental o que es extremadamente peligroso O que no sirve, posiblemente o que no está al alcance de la tecnología que tenemos en México Y eso es completamente falso Monse quería dejar atrás aquellos días de ausencia Días en que el cerebro simplemente no está Podríamos ofrecerles un tratamiento quirúrgico Sí había leído yo investigando que eso lo hacían en España Entonces me impresionó que ya me dijo que se podía hacer aquí La respuesta está aquí, en México Necesitamos implantar estos electrodos Son unos electrodos muy delgaditos, miden menos de un milímetro de grosor Entonces este a través de una muy pequeña perforación en el cráneo de un milímetro Los introducimos con mucha precisión Una vez con los electrodos implantados Podemos tener un registro tridimensional de la actividad eléctrica del cerebro Estos electrodos proporcionan información de dónde empieza Y hacia dónde se distribuyen las crisis epilépticas Estos mismos electrodos son bidireccionales Así como podemos hacer el registro Podemos conectar también el otro extremo del electrodo A un aparato distinto Que permite por medio de calor Desconectar la zona de inicio como el botón de arranque de ese circuito de epilepsia Entonces dije, pues bueno, lo voy a hacer con miedo El riesgo de la cirugía de epilepsia es muy cercano a cero Es entre 1.5 y 2% de posibilidades de complicaciones Y la eficacia es alrededor del 80% Yo la verdad, yo puedo decir que mi hija está curada Este procedimiento es uno de los más novedosos contra la epilepsia Y sí, se hace en México, Javier